Hola a todos. Seguimos donde nos hayamos quedado. El sacerdote sale de la sacristía y entra al presbiterio. Pues como no voy a celebrar misa, sino que estamos en las explicaciones, pues no llevo los ornamentos. Lógicamente el sacerdote va revestido. Y lo primero es entrar y saludar. ¿A quién se saluda? Pues al personaje principal. ¿Y quién es el personaje principal? Jesús. Entonces, ¿dónde está Jesús? Ya también lo mencionábamos en la primera plática, Jesús está en el sagrario. Pero por eso en muchas iglesias, cuando el sagrario está así, en el centro, durante la misa se cubre el sagrario. Y con eso es como si desapareciera. Entonces Jesús está en el sagrario, pero ahorita es el sagrario desaparece. Entonces Jesús está en el altar. El altar simboliza a Jesús. Y por eso el sacerdote, cuando entra, saluda. ¿A quién? A Jesús. ¿Dónde? En el altar. Si hay alguien que está ayudando en misa, todos saludan con una reverencia. Y solo el sacerdote sube al altar y puede, porque es el sacerdote, tiene permiso de saludar a Jesús de beso. Entonces, comienza la misa besando el altar. Algunos dicen que en este momento es como que si se abre el cielo y se asoma toda la Trinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, se asoman para ver la misa que se va a celebrar. Bueno, de alguna manera, toda la Trinidad está involucrada en cada misa. Y por eso es que la Trinidad se asoma. Y nosotros tenemos que ser conscientes de eso. Pero sobre todo, hay que tener en cuenta que en la misa principalmente actúa Jesús. Entonces, Jesús nos ve. Se abre el cielo y Jesús nos ve de una manera especial en misa. ¿Cuánto es capaz de hacer una mirada? Porque todos tenemos experiencia. Uno nota cariño en una mirada. Uno también puede notar desprecio en una mirada. Uno nota que le dan ánimos a través de una mirada. O sea, una mirada expresa muchísimo. Y resulta que además en este oratorio tenemos la suerte de que en el retablo está Jesús, pero está Jesús con los ojos abiertos. O sea, es un Jesús que ve, que nos mira. Y eso a uno le puede invitar a pensar cuando esté en misa, sobre todo los que están ahí asistiendo a la misa, participando en la misa, de decir, Jesús me ve. ¿Cómo habrá sido la mirada de Jesús? ¿Cómo habrá visto Jesús? ¿Cómo habrá mirado a los apóstoles cuando lo llamó? ¿O cómo habrá mirado a un leproso, a un paralítico cuando los curaba? ¿Cómo habrá mirado a Pedro cuando Pedro lo negó? Pero Jesús igual lo voltea a ver con cariño, con pena, pero con cariño. ¿Cómo habrá mirado a María Magdalena el domingo de resurrección, cuando ella estaba llorando afuera del sepulcro? ¿Cómo nos mira a nosotros? Y es bueno pensarlo. Cuando yo estoy en misa, Jesús me ve. ¿Cómo me está mirando? Porque así empieza. Empieza con Jesús que nos ve. Entonces, dicho eso, el sacerdote va a comenzar la misa y la puede comenzar desde aquí, desde el altar. Y si no, pues baja, saluda y se dirige a la sede o al ambón. Y entonces, hoy vamos a optar, entre tantas opciones, hacerlo desde aquí, desde el ambón. Y está a punto de comenzar la ceremonia que mantiene viva la iglesia. Si lo quisiéramos comparar con algo, podría ser, por ejemplo, un portaviones atómico. No puede quedarse como, bueno, ¿cómo así? Bueno, porque yo creo que uno piensa en un portaviones que es enorme y no solamente es que es enorme, sino que transporta a veces cientos de aviones, miles de tripulantes y debe de pesar lo que uno no tiene ni idea. Pero bueno, ¿y uno cómo muevo eso? ¿Cómo muevo un portaviones? ¿Se necesita mucha gasolina? O sea, cualquier cantidad de gasolina. La verdad es que no, lo que se necesita es un poco de material radioactivo, o sea, atómico. Por supuesto, bien cuidado, bien sellado, bien... Pero basta con que eso empiece a trabajar y de ahí se desprende la energía que mueve todo el portaviones con todas las cosas. Entonces, no hace falta muchísima gasolina, lo que hace falta es eso, es solamente eso. Si eso se apagara, pues entonces el portaviones se detiene, no se mueve para ningún lado, las computadoras, el sistema del barco, pues también se apaga, se viene abajo. Y es más, las personas que están adentro, como ya no hay energía, se quedarían en tinieblas, a oscuras. Eso es lo que pasa con la misa. La iglesia se alimenta de la misa. Si la misa se celebra, y se celebra además bien, de ahí sale la energía que necesita la iglesia, los católicos, en cualquier rincón del mundo, nosotros mismos. En cambio, si eso se apaga, todo se viene abajo. Porque como decía San Juan Pablo II, la iglesia vive de la Eucaristía, es iglesia de Eucaristía. Entonces, está a punto de comenzar, la Trinidad se asoma, dentro de la Trinidad Jesús nos ve de una forma especial. Y como están involucrados, el sacerdote empieza en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y uno responde, amén. Comienza el sacramento que mantiene viva la iglesia, y que nos mantiene vivos a cada uno de nosotros. Y ahí lo vamos a dejar por hoy. O sea, nos vemos en la próxima, y les animo a ser conscientes desde el inicio. ¿Cómo comienza la misa?